Dice, máquinas dominion afectadas en todo el país, dice Joseph Benson. Ahí tenemos, bueno, ese es el don más, me parece que es. Están hablando que este es un problema a nivel nacional con las máquinas dominion que afectan por un error de votación. Los votos no se han registrado correctamente. Aquí vamos otra vez, nos vemos otra vez. Señor Sobaeche, a estas alturas, ¿y se va a repetir lo de la otra vez? O sea, están diciendo ya que las máquinas dominion no van a registrar los votos correctamente. De hecho, aquí sacamos unas imágenes, no sé si se acordarán, de un señor votando a Donald Trump y le salía que votaba a Kamala Harris. No solamente son las máquinas, sino que además hemos visto en unas imágenes que nos han llegado, como en Miami, en mitad de la carretera había dos o tres sacas que luego al abrirla, al entregarla a la policía y al abrirlas ya custodiadas, pues eran todos votos republicanos. Es decir, ya han ejercido el voto, ya más de 25 millones de norteamericanos han adelantado su voto porque la ley así lo consiente. Hombre, que haya sido un estado tan señalado republicano en los últimos años como Florida y que se estén permitiendo hacer desaparecer estas bolsas precintadas con los votos, pues dicen mucho. El tema está en que yo no puedo llegar a entender cómo el poder que pueda tener o que haya tenido el partido republicano lo estén entregando sin más. Es un poco parecido también a lo de España. Nadie abrió la boca con las denuncias que se hicieron en este programa y no muchos más diciendo que cómo Bildu o cómo Junts había sacado en Marbella y en Vallecas y en no sé cuánto había sacado cientos o miles de votos en las anteriores elecciones europeas. Está claro que al final la responsabilidad, como bien dice Azabache, es controlar el voto físico, tener ese reguardo del voto físico que es lo único que vas a poder justificar si hay o no hay un pucherazo. Sí, el partido republicano debería hacer algo parecido a lo que hizo la oposición venezolana pensando, hay que ponerse siempre en lo peor. Oye, sí, entendemos que es una gran democracia, etcétera, etcétera, pero nosotros nos ponemos en lo peor porque hay que estar preparados también para lo peor. Pero luego, si no te has preparado y no lo puedes justificar, al final no te sirve de nada porque te empiezan a decir, no, es que se ha inventado, no acepta la democracia, no sé cuánto. Ahora, si tienes las pruebas y las presentas y aún así, como esto es todo el sistema contra Trump, es complicadísimo. Y además, hay que recordar, Dominion, que dice usted, don Jesús, y tenga cuidado, porque Dominion le metió una demanda a la Fox que tuvo que pagar 800 millones de dólares y echaron a Tucker Carlson. Y yo estoy convencido de que eso de Dominion y tal, en fin, que eso... Sí, yo lo estoy leyendo lo que llega, claro. Pero le digo que cómo funciona, cómo funciona. Una demanda le metieron 800, 780 millones, tuvo que pagar la Fox a Dominion y Tucker Carlson fuera. No digamos el nombre de la empresa, hablemos de las máquinas que están... Yo es que ni voy a perder el tiempo en eso, ya sabéis que tengo amigos, amigos que son americanos, que me consta que de risas, y pongo a disposición de este programa los vídeos, votaron dos veces a Joe Biden. Entonces, y se grabaron además haciéndolo, los amigos míos americanos, ¿no? Entonces, bueno, ya lo he contado aquí y eso demuestra cómo funciona el sistema americano. Pero sí que es verdad que esta vez yo estoy bastante más esperanzado, porque yo como mal economista me gusta ver qué hace el dinero en estos casos. ¿Qué está haciendo el dinero en estos casos? Pues ahora mismo, independientemente de que los fondos americanos y las casas de análisis de dichos fondos están dando más o menos un 50-50, no se quieren mojar, pero sí hay una parte del sector del dinero, que es el de las apuestas en Estados Unidos, que no aceptan ya apuestas porque piensan, lo puede ver cualquiera y se puede meter por las cestas de Internet, que la ventaja de Trump sobre Kamala Harris es de un 65%. Y eso, cuando las casas de apuestas en Estados Unidos ya no te aceptan dinero por debajo de eso, eso significa que lo tienen muy claro, muy claro, porque su negocio es el dinero y demás. Entonces eso, digo, las casas de apuestas en Estados Unidos mueven cientos de miles de millones de euros, no estamos hablando como percepción, no una percepción personal que digo yo. Y normalmente, en todas las elecciones de Estados Unidos, donde han participado las casas de apuestas con sus metodologías estadísticas, el 100% de las veces han acertado quién iba a ganar, menos en la última elección. Hombre, el hecho en sí de que Bezos haya prohibido al Wall Street Journal de cantarse por primera vez en muchísimos años, yo creo que la historia por el Partido Demócrata es significativa, ¿no? Es decir, siempre ya sabemos que toda la prensa liberal, como dicen allí, todos apoyan al Partido Demócrata de siempre, ¿no? Hasta que Jeff Bezos ha dicho, no, hasta aquí, este es mi negocio, este es mi periódico, y aquí no se va a decantar por nadie. Gracias.